Te quedaste con una llave, Rogelio. Vengo deshecho, Reci. No me rechaces, ¿sí? Pero... Rescátame, ¿sí? Te necesito. No, ya vamos, Betico Grande, ya vamos. Es que no entiendo, no entiendo. ¿Cómo esa mujer sabe que a mí me inseminaron por error? Ay, yo no sé, Juana, y yo me quedo así como loca. Claro, un momentico, o sea, esto no quiere decir que ella lo sabe, sino que ella lo sospecha. Bueno, Juana, por eso fue que me cayó en interrogatorio y me hizo esa preguntadera, tú me entiendes, ¿no? ¿Y tú le dijiste que sí? Juana, por favor, ¿cómo yo le decía la acidez esa, algo tan delicado como eso? Yo le dije que te preguntara a ti. No, no creo. Yo no creo que Mauricio se lo haya dicho. ¿Mauricio? Sí, porque es que en la oficina, aparte de ti, el otro que lo sabe es Mauricio. Y bueno, yo no creo que tú... Ay, no, Juana, que no le dije nada, te lo juro. ¿Tú crees que Mauricio se lo haya dicho? Gracias. La cosa es cariñosita, ¿no? Bueno, buena comida, buen vino, buen servicio, todo eso tiene un precio. Sí, claro. ¿Dámela? Seguro. ¿No sabes lo placentero que es esto para mí? ¿Que tú pagues la cuenta? Sí. Siempre tengo que pelear con el hombre para que no se sienta humillado o dolido en su orgullo. Qué bueno para mí que te pueda dar un placer tan especial. ¿Seguro que no te molesta que sea yo la que pague? No, ¿por qué me va a molestar? Enriqueta, mira, yo no podría pagar ese monto. Además, si fuiste tú quien invitó, yo no veo nada ilógico en que seas tú quien pague. No sabes cómo me gusta que digas eso. ¿Y cómo estuvo todo? Riquísimo, excelente. Mejor imposible. ¿Y yo cómo estuve? ¿Cómo? Enriqueta, está claro que tú me trajiste acá a presentar un examen. Y yo he tratado de responder con la mayor honestidad posible a la evaluación. Entonces, nada, quiero saber cuál es mi calificación. Bueno, tampoco te lo tienes que tomar así. No estás molesto, ¿no? No, para nada. Yo simplemente quiero saber cuántos puntos saqué. O es que salí raspado. No. Bueno, vamos a decir que... Pasaste. Qué lástima. ¿Por qué? Esta materia me gustaría rasparla. Repetirla. Ir a reparación todas las semanas. Porque tu compañía es un examen que me daría mucho placer presentar todos los días. Bueno, Manuel, no te preocupes. Ya veremos. Amanicerá y veremos. No, 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 Brandino. Mira, yo te digo una cosa. Si a mí esa mujer me viene a preguntar que si yo quedé embarazada así o asado o huachuacho o lo que sea, yo a ella no le voy a decir nada. No le voy a decir nada porque... ¿Para qué yo le tengo que estar dando explicaciones a la cuaima esa? ¿Qué es eso? No, hombre, claro que no. Bueno, además, ¿quién se cree ella que es? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Y es que no la soporto, Brandi. No la soporto. Yo siento que esa mujer me odia desde el primer día que yo entré a trabajar en la revista. ¿Qué estás haciendo con mi gancho? No puede ir jugando. Mira, Juan, y si esa mujer te viene con preguntadero, usted se queda calladito. Yo, bueno, no sé, le inventarás un cuento. ¿Tú crees que Mauricio se lo haya dicho? Ay, Brandi, te digo, si fue así me dolería mucho. No, es que no puede ser. Además, yo no me imagino a un hombre tan serio como Mauricio chismeándole algo tan personal mío a la ridícula esa. No, no me lo imagino. Ah, Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Disculpa la hora de Mauricio. Es que necesito consultarte algo urgente. Tranquilo, Mauricio, dime, dime. Hermano, es sobre Juana. Es que ella ya tiene unos tres meses de embarazo, ¿no? Y yo no sé si ella debería hacerse, no sé, un examen, no sé, un análisis periódico, algo así. Por supuesto, y no solo eso, sino que tendría que comenzar a tomar ciertas vitaminas para la salud y el crecimiento del bebé. Bueno, yo realmente no creo que ella esté haciendo nada de eso. Con decirte que a veces se le olvida que está embarazada. Es cosa que me crispa los nervios y de verdad me preocupa muchísimo. Claro, claro, no es para menos. Mira, pero anota el nombre de un especialista que es perfecto, ¿ah? Y mándala con él lo antes posible. Ok, vale, déjame tomar nota acá. Quítame un papel. Ok, dime, Ricardo. Doctor Fernando López. Ah, ok. Ok, entonces la clínica piso 4. Vale. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Estamos hablando. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Quién es ese doctor? ¿Fernando López? Mamá, bueno, yo sé que no tengo que darte explicaciones porque como yo soy mayor de edad, eso lo sabemos tanto tú como yo, bueno, no es necesario. Pero, en fin, como yo te conozco, prefiero echarte el cuento completo para que lo vayas. Pues fíjate que prefiero no entrar en el tema. Total, con razones o sin ellas, igualito llegaste tarde. Bueno, está bien, entonces yo paso y se trancó el juego, así que me voy a dormir. Pero bueno, se llevó. Sí. Pero, desde que lo hizo, no ha salido de ese bendito cuarto oscuro. Ay, tiene ratísimo encerrada con Brandy. ¿Con Brandy? ¿Y eso? Bueno, no sé, seguramente como ella se quedó a dormir anoche allá, a lo mejor hoy nos toca darle hospedaje a Brandy. Especialista. ¿Un especialista en qué? Eh, depresiones, cambios y alteraciones del humor. ¿Para ti? Sí, 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 para mí, Carlota. Yo realmente quiero volver a mi centro. Yo quiero estar más calmado, ¿no? Pero, mi amor, ¿y tú por qué no me habías dicho nada? Es que no quería preocuparte, ¿no? No, 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 mi amor, por favor, mi vida. Tus problemas son mis preocupaciones, Mauricio. Además, ya había notado lo tenso y lo cambiado que estabas, pero... ¡depresión! Yo no sé qué decirte, mi amor. Bueno, pero tranquila, Carlota, de verdad, de verdad, no quiero que te preocupes, ¿no? Ay, con razón, todos tus cambios, tu cara seria todo el tiempo, tu cabeza dando vueltas a cada rato. Y todo tiene que ver con ese maldito destino. ¿Cómo? Claro, mi amor, la vida te dice que no puedes tener hijos y ahora te da esta depresión que no puedes controlar. ¿No es justo? Sí, claro. Yo creo que lo que me está pasando tiene que ver directamente con eso. Bueno, pero ¿sabes qué? Me parece muy bien que busques ayuda especializada. Yo te apoyo en todo, mi amor. Es más, yo voy a ir contigo, ¿sí? ¿Qué haces? Yo te voy a acompañar a ver ese especialista. Bueno, entonces, yo como que me voy a acostar a dormir más bien, ¿no? Sí, mija, sería bueno que descanses. No, primero no me saludas, Florita. No, 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 no. Hola, Brandi, ¿cómo estás? Por aquí, como decía mi abuelita, regular pa' el tiempo, pero... ¿Y eso tú por aquí? Bueno, mamá, pero es que Brandi siempre viene. Bueno, tu madre...